¿Qué es Ángela Carrasco? Para bailar, cole, cole, me tienes que abrazar, cole, cole, y la corriente va, cole, cole, de piel a piel, acércate más. Para bailar, cole, cole, me tienes que abrazar, cole, cole, y la corriente va, cole, cole, de piel a piel, acércate más. Y a la noche ser, cole, cole, yo te acariciaré, cole, cole, porque el mundo se va y ven, cole, cole, quiere decir, acércate más. Hoy me estoy junto a ti, pegarías al fin, respirando al compás, ¿o qué será, será? El hechizo vendrá, cuando muera la luz, suspirando dirás, ay, quiero ser todo tuyo para bailar, cole, cole, me tienes que abrazar, cole, cole, y la corriente va, cole, cole, de piel a piel, acércate más. A la noche ser, cole, 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 yo te acariciaré, cole, 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 porque el dulce va y ven, cole, cole, quiere decir, acércate más. Mis cadenas, mis cadenas, mis cadenas, mis cadenas se van, no las puedo parar, se mueven junto a ti, o qué será, sé yo, el hechizo de amor, no las puedo escuchar. En la alegre canción, hacen un suave murmullo, y para bailar, cole, cole, te tienes que abrazar, cole, cole, y la corriente va, cole, cole, de piel a piel, acércate más. A la noche ser, cole, cole, yo te acariciaré, cole, cole, poniendo el dulce va y ven, cole, cole, quiere decir, acércate más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!